Cordial saludo maestro Ley Martín. Bueno, nos acercamos al 31 de diciembre. Ya hoy es 29. Ayer fue el día de los inocentes, de los santos inocentes, y el 27 fue el día de mi cumpleaños. Muchas gracias por todos los mensajes de felicitación que me enviaron, muy amables. Un cordial saludo entonces para don César Hurtado en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Para ellos, feliz año. Lo mismo que para nuestro editor habitual, Luis Enrique Ríos, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Vacaciones que ojalá un día, no lejano, yo también me pueda tomar. Porque llevamos mucho, mucho tiempo trabajando 16 horas al día, y ya va llegando la hora de descansar. Y esperamos el año entrante, sacarla del estadio, ir por la de oro. Dios mediante, Dios y la Virgen Santísima mediante, ¿no? Como dijo un día mi exjefe, fui su jefe de radio en una campaña presidencial, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, decía cuando fue liberado, que somos una brisna en las manos de Dios. Somos una brisna en las manos de Dios. Hace unos días, comencé unos informes sobre 11 cosas que la gente inteligente nunca dice en el trabajo. 11 cosas que la gente inteligente nunca dice en el trabajo. Ya leí varias, pero voy ahora con la octava. Esta frase que los demás sienten y analizan, hace que piensen que solo estás dispuesto a hacer el mínimo esfuerzo por tu sueldo. Esta frase hace que los demás piensen que solo estás dispuesto a hacer el mínimo esfuerzo por tu sueldo. Algo bastante negativo si quieres conservar tu trabajo y crecer dentro de la empresa. Si tu jefe te pide hacer algo que no está dentro de tus tareas, siempre y cuando sea algo legal y moral, lo mejor es hacerlo, y hacerlo bien. Después puedes hablar con tu jefe y discutir sobre las tareas que te corresponden o la descripción de tu puesto para revisar si necesitas agregar nuevas y discutir un posible aumento. Si lo haces así, te verás como una persona entusiasta y motivada, dispuesta y una persona colaboradora. En lugar de verte como alguien berrinchudo, caprichoso, que se queja de todo. Porque hay personas que se quejan de todo. Hay personas que se desmayan y no vuelven en sí, sino en no. Hay personas que se sientan al lado de un cactus y lo secan. Hay personas muy negativas. Y le recomiendo una cosa, aléjese de las personas negativas. Porque el problema del negativismo es que se pega más rápido que el positivismo. El negativismo se pega más rápido que el positivismo. Entonces, si tiene esta respuesta, este comportamiento, este ofrecimiento, esta manera de contestarle a su jefe, va a contribuir a desarrollar una mejor relación a largo plazo. Las cosas que no debe decir en la oficina no es mi culpa. Nunca es buena la idea de tratar de echarle la culpa a alguien más. Hazte responsable. Si tuviste algo que ver por mínimo que haya sido en lo que salió mal, eres responsable. Y en caso de que no lo seas, entonces ofrece una explicación objetiva y desapasionada sobre lo que pasó. Apégate a los hechos y deja que tu jefe y tus compañeros saquen sus propias conclusiones sobre quién tiene la culpa. El tuvo, tuvo la culpa, como decía la propaganda. Entonces, nunca es buena idea tratar de echarle la culpa a alguien más. Eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Son responsables de cosas que ocurren y lo primero que hacen es o esconderla o echarle la culpa al otro. Es que fue que, es que fue que, es que fue que, es que yo, es que fue que, es que usted. Y lo que hay que hacer no es buscar disculpas, sino soluciones. Y eso es en todas las áreas de la vida, ¿no? Oígame, yo cada vez me convenzo más de algo que decía Napoleón. Si necesitas una mano que te ayude, búscala al final de tu propio antebrazo. Hazlo de esa manera. Es mejor. Continúa la información de este concepto, el número nueve, no es mi culpa. Si tuviste algo que ver, por mínimo que haya sido, en lo que salió mal, eres responsable. Y en caso de que no lo seas, entonces ofrece una explicación objetiva y desapasionada sobre lo que pasó. Apégate a los hechos y deja que tu jefe y tus compañeros saquen sus propias conclusiones sobre quién tuvo la culpa. En el momento en el que empiezas a señalar culpables, es el momento en el que la gente te empieza a percibir como una persona que no sabe hacerse cargo de sus responsabilidades. Y como un sapo malintencionado porque tuvo algo que ver y dice que no lo tuvo. Y esto pone nerviosas a las personas. Habrá quien evite trabajar contigo y otros te echarán la culpa cada vez que algo salga mal. Otra cosa que no debe decir, no puedo, no puedo. Y esa es la frase favorita de muchas personas en las empresas, no puedo, eso no me toca a mí. Oiga, hace unas semanas o unos meses, yo le recomendé y a muchas personas le regalé. Un texto absolutamente espectacular que se llama La Carta a García. Entonces, lea La Carta a García, se va a demorar 15 minutos. Es uno de los textos más maravillosos que he leído en mi vida. Y leo todos los días hace 47 años. Y es algo que se lee en 15 minutos. Si quiere me escribe y yo se la regalo. Se llama La Carta a García. Es un texto absolutamente espectacular. Y tal vez es la parte que más me gusta es cuando un antiguo empleado, antiguo no quiere decir bueno porque puede ser antiguo y mediocre, se queja porque a otros lo ascienden y le aumentan el sueldo. Pero lo que no sabe es por qué ocurrió esto. Entonces, tiene que leer La Carta a García. Yo se la voy a regalar. Me escribe, conferencistagermandias.com Por lo general, a la gente no le gusta escuchar que no puedes, porque lo que entienden es que no quieres. Decir que no puedes, sugiere que no estás dispuesto a hacer lo que haga falta por el trabajo. Decir que no puedes, sugiere que no estás dispuesto a hacer lo que haga falta por el trabajo. Si realmente no puedes hacer algo porque no cuentas con las capacidades para hacerlo, ofrece una alternativa. Por eso, en mis conferencias virtuales que estoy haciendo por estos días, para las empresas, hay una que se llama El Poder Vendedor de la Atención Telefónica y Actitud Laboral Positiva. Y justamente en el tema de la atención telefónica enseñamos que siempre que haya una negativa, debe dar una alternativa. En lugar de decir que no puedes, di lo que sí eres capaz de hacer. En lugar de decir que no puedes, di lo que sí eres capaz de hacer. Bueno, no lo puedo hacer todo, pero puedo hacer esta parte y la voy a hacer con mucho gusto. Por ejemplo, en lugar de decir, no me puedo quedar más tarde, di, puedo llegar más temprano el día de mañana. ¿Te gustaría? Funciona. O en lugar de, no puedo sacar ese reporte, di, aún no sé hacer ese análisis. ¿Hay alguien que me pueda enseñar? ¿Hay alguien que me pueda enseñar para hacerlo yo solo la próxima vez? Otra cosa que nunca debes decir, odio este trabajo. Odio este trabajo. Yo recuerdo que trabajé para un periódico, para el periódico El Tiempo, hace muchísimos años. De hecho, a los 16 años era corresponsal del Tiempo en la zona de Usaquén, en una columna que se llamaba El Radar del Distrito, que dirigía Abel Rodríguez Contreras. Hace tanto tiempo que no sé de Abel que ojalá me llame para saludarlo y para agradecerle todo el apoyo que me dio. Odio este trabajo. Entonces, en la cafetería de ese periódico, daban almuerzo y daban comida y eran unos almuerzos y unas comidas espectaculares. Pero no faltaba el tipo que todo lo que le daban lo criticaba y nada le gustaba. Incluso es una persona que decía esta comida está como para echársela a los perros de mi casa. Y se llevaba la comida en un talego. Claro que, al parecer, lo que hacía con esa comida era empanadas y las vendía el otro día. Entonces no eran para el perro. Y eran almuerzos que daba ese gran periódico, gratis, sin costo, como un apoyo a los empleados. Es que hay personas que, ¡ay Dios mío! Hay personas que caminan es porque mi Dios es muy grande, ¿oyó? Personas absolutamente desagradecidas. Y para mí el agradecimiento es uno de los elementos más importantes que existen. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Eso me lo enseñaba el doctor Apolinar Salcedo Caicedo. Un cordial saludo y feliz año. No diga, ¡odio este trabajo! ¡Odio este trabajo! Lo último que quieres escuchar en la oficina y lo último que quieren escuchar en la oficina y lo que tú mismo no deberías querer escuchar es a alguien quejándose de lo mucho que odia su trabajo. Hacerlo te etiqueta como una persona negativa y reduce la moral del grupo. Los jefes se dan cuenta rápidamente de quiénes son los elementos negativos que están afectando la moral de sus equipos y ellos saben que siempre hay personas más entusiastas que podrían reemplazarlos. Sí, si usted odia su trabajo puede tener la seguridad absoluta que hay en la puerta. Puede haber 500 o 1000 que van a hacer su trabajo y lo van a hacer mejor. Si odia su trabajo, renuncie. Punto. Resumiendo, eliminar estas frases de tu vocabulario te traerá muchos beneficios. Estas frases suelen pegársele casi como muletillas a las personas. Así que tendrás que poner mucha atención para detectarlas y evitarlas hasta que hayas creado el hábito de no decirlas. Este es una versión y un artículo que apareció en un número de talentsmart.com. Talento inteligente. Entonces no es inteligente estar diciendo esa cantidad de estupideces como las que leímos que son 11 frases que usted nunca debe decir en la oficina porque corre el peligro de que lo echen y vea que cada día hay más desempleo pero ojalá que la situación mejore el año próximo. Bueno, a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo nosotros se lo escribimos o se lo enseñamos a escribir. Me escribe y yo le digo qué hay que hacer. A quien desee mis audiolibros tengo varios de 8, 9, 10 horas con enseñanzas me escribe y le digo cómo los consigue. A quien desee mis libros se encuentra 17 en Amazon y a quien tenga un escrito y quiere que se lo convirtamos en un e-book y le diseñemos la carátula con mucho gusto incluso lo subimos a plataformas lo hacemos con mucho gusto y adicionalmente se lo puedo convertir en un podcast en un audiolibro para que venda su conocimiento yo mismo se lo grabo y lo voy a hacer con mucho gusto llámeme y le digo qué hay que hacer. Eso era todo por el día de hoy Maestro Ley Martín A los oyentes desde ya les deseo un feliz 2021 ojalá ya sin el virus chino Mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com 322 218 7567 Desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa la presentó Ux